Andá, vete de mi vera, que el cuerpo te huela a lumis, como el vainero a brejea. ¡Ale! 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 Tu madre es más despreciado. Tu madre es más despreciado. Tú madre va a reconocirse y ver más necesito casa. No te quiero por la ropa No te quiero por la ropa No te quiero por la ropa No te quiero por el lugar Que tiene un palmo A la ropa A la ropa No te quiero por 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 la ropa Y el más formalitará, siempre mirá la cara que se va a poner a la dejan. Iré más piedra, ni más pelote, porque tirada de cobardía. Tirada de cobardía. Y esa mano de tu narado, que voy a echar a la uva. ¡Ay, Paio! ¡Paio, paio, 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 paio. ¡Ay, Paio, 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 paio! ¡Ay, Paio, 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 paio! ¡Ay, Paio, 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 paio! ¡Ay, Paio, 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 paio! Debajo de las tentaciones de quitarme la vida y estar a devolverme vida. ¡Ole! 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 Y son la gente que tiene. Hay veinticuatro horitas al día. Y si tuviera bendición, me resolviste más que querida. ¿Qué pasa, TA!? ¡Ole! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!